Hola amiguitos, yo les traigo un nuevo video, pero en este video estoy muy pobre, nomas tengo una espada, una pala, una flecha y dos palitos. Como pueden ver amigos, tengo una mesa de cartel, amigos, amigos, si tienen algunas preguntas de los videos que quieren que yo haga, se los puede decir, pero voy a ir a la casa de mi amigo, hace un momento le acabo de robar una armadura, pero no se dio cuenta. No se dio cuenta, no se dio cuenta, no se dio cuenta. Aquí ya lo voy a robar. Wow, tiene escudos diamantes. Yo no traigo, eso es porque estoy grabando con mis primos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, no presúmenme, presúmenme. Soy más, más, más bueno que tú. No, 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 no me mato, me voy, pero no tienes un poco de comida. No, 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 no. Tu tienes un poco de comida. Sí, pero, no. Bueno amigos, es una forma de robarle a su vecino. como pueden ver probarle a su vecino es muy fácil tengo que ir a cazar algo tengo mucho hambre porque le di toda mi comida bueno amigos miren como pueden ver es rico estos son casas de diamante y un casas de madera ahora le voy a robar cosas ya me voy un enderman wow me está matando me está matando ya me tengo que ir ya viene mi vecino ay no no te hice nada no 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 gracias mamá gracias vecino por no matarme Pueden ver amigos que hace un momento no tenía nada. Pueden ver el problema. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!